Ciertos platos se han vuelto muy representativos de algunos países o de sus culturas, por ejemplo las hamburguesas que las asociamos tradicionalmente a Estados Unidos, hay cadenas estadounidenses como McDonald's o Burger King que las han contribuido a internacionalizar, pero resulta que este y otros varios platos tienen orígenes complicados, curiosos y con frecuencia muy poco conocidos, a continuación nos vamos de viaje por el mundo para descubrir de dónde vienen realmente algunas de las comidas más populares, miren. Los orígenes de la hamburguesa son ampliamente debatidos, algunos historiadores han descubierto que la idea de cocinar carne de ganado picada en forma de medallón se remonta a la antigüedad, pero el verdadero precursor de la hamburguesa parece venir de Hamburgo, Alemania. Esta ciudad portuaria era conocida por producir carne de muy buena calidad en el siglo XIX y también por un plato que eventualmente llegó a los Estados Unidos y fue bautizado como Filete de Hamburger. Para 1890 los estadounidenses comenzaron a comer este filete entre dos pedazos de pan, dando nacimiento al plato que hoy conocemos. El pozole es una sopa mexicana conocida como la cura de todas las penas. Aunque hay muchas versiones, los ingredientes bases suelen incluir maíz, chile y carne de cerdo. Pero según varios textos históricos, en el México prehispánico este platillo se preparaba como parte de un ritual indígena y la carne que se utilizaba era de humanos. Los nachos también tienen orígenes curiosos. En los años 40 unas clientas estadounidenses llegaron a un restaurante que estaba por cerrar, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en México. El cocinero encargado, Ignacio Nacho Anaya, decidió atenderlas y les preparó un platillo con las sobras del día. Tortillas cortadas y fritas, queso y jalapeños. Lo llamó el especial de Nacho, dando lugar a esta popular comida. Los vegetales cubiertos en masa y fritos no faltan en ningún restaurante de comida japonesa. Pero esta técnica, que hoy se conoce como tempura, tiene sus orígenes en el plato portugués Pececitos del Jardín, que consiste en freír judías cubiertas en masa. La receta llegó a Japón en el siglo XVI de la mano de un grupo de marineros portugueses, y cambió la cocina del país asiático para siempre. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme, aquí, abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naive. Gracias.